...comienza el BCN por derecha porque hoy hay juegazos... Hacen ese esfuerzo mayor y pueden llegar. Mike, segundo encuentro. ¡Triple, triple, triple! El primero del... La lanza de larga distancia. ¡Otro más! Manos de Gary Brown, 6 a 3 el marcador. ¡Se metió! ¡Macho encontró el camino! ¡Wheelita la va! Me ha tocado el equipo de quebradilla y el que está sentado a mi lado siempre dice lo mismo. Que si Phillip Wheeler añade una seguidilla de estos triples, se vuelve. Para Jones y los leones le meten velocidad. Encontró el espacio. ¡Gerrell! ¡Gerrell! También ese macheo de Gary y Gerrell. ¡Gerrell saca el balón! Mike, le dieron el espacio. ¡Triple, triple, triple! ¡Macho seguido por Gary Brown! Excelente cortina que le pusieron. ¡Macho encontró el camino! Es el décimo punto de Thomas Robinson en esta mitad, en este cuadro. ¡Macho se metió otra vez! ¡Macho a la pintura! ¡Suma dos más! ¡Macho y los leones quemando tiempo! ¡Macho se mete a la pintura con tres cristales! ¡Anotación! ¡Cinco! ¡Qué ventaja!